El Sena Regional Bichada acaba de participar en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación con tres proyectos. Dos de ellos fueron seleccionados para participar en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación que se realizará en la ciudad de Medellín. Este es un espacio claro en el cual los aprendices fortalecen sus conocimientos investigativos. El Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de Senoa me dejó como experiencia positiva la adquisición de nuevos conocimientos que de una u otra manera me van a ayudar para la siguiente etapa, la cual es el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. Un fortalecimiento no solo en el campo de abonos orgánicos, que es el proyecto en el cual me estoy desempeñando, sino también una visión amplia de lo que son los proyectos que me están acompañando. Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación